Y de hecho hasta empezaron a especular que a ella le gustaban las niñas ¿Cómo están mis queridísimos cabezas de nepe? Bienvenidos a WebPreneos, el mejor noticiero del universo con las mejores noticias del planeta Tierra Recuerden que ya pueden tener esta nueva sudadera o playera Si no te interesa porque nada más es como un cuadrito blanco, no te preocupes De hecho si no tiene nada de especial Si tiene algo de especial, le puedes dibujar lo que quieras Puedes hacerlo de, ya sabes lo de, estamos aquí en Disney Ya sabes y que nunca te sale Eso me parece otra cosa Puedes hacer este, no sé, una cruz Puedes poner una carita feliz No sé, puedes hacer lo que quieras Es una carita feliz un poco rara, así sonrío yo Para abajo Bueno, el caso es que voy a estar de por sí haciendo un directo en Facebook Por si quieres ganártela Voy a estar haciendo partidas de Fortnite para todas las personas que jueguen en Fortnite Y también para las personas que estén viendo el directo Van a poder participar para ganarse una de estas cada vez que cae una partida Facebook.com diagonal web oficial Pero bueno, adivinen que, hablando de tiendas Adivinen quién acaba de hacer algo bastante interesante Y es Nintendo Nintendo como ustedes saben tiene, pues no sé Como que tiene muchísimos personajes súper importantes Tiene un montón de merch Tiene un montón de cosas interesantes que puede vender Y apenas, yo no sabía que se podía hacer esto Pero Amazon hizo como que un apartado especial para Nintendo Lo cual yo digo que está súper, súper bien O sea, imagínate que tú quieres comprar algo de Nintendo Y cuando tú buscas en Amazon algo relacionado con algo Por ejemplo, ah quiero comprar este control de Xbox por ejemplo Que por cierto acabo de comprar este control y es el mejor que he tenido en mi vida Digo, nada más como dato curioso Imagínate que quieres buscar un control, ¿no? Buscas, ah, un control de Xbox Y te van a salir un montón de tiendas La mayoría de las veces, si no es que, o sea Yo personalmente nunca he tenido una mala experiencia Pero digo, me imagino que alguien la tendrá, ya sabes Pero la mayoría de las veces te salen un montón de tiendas Te puede salir, ah, este lo vende tal persona Este lo vende tal tienda de tal lugar Bla, 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 bla Pero si tú quieres comprar directo de la tienda de Xbox Pues es muy difícil, como que tienes que buscar Tienes que buscar el perfil, bla, bla, bla Entonces ahorita, ¿qué es lo que pasa? Pues que tú te metes a Nintendo Te voy a dejar el link en la descripción Y te metes literal a una tienda exclusiva de Nintendos Donde nada más te sale Parece que estoy muy emocionado por la tienda Y no sé por qué O sea, ahorita me estoy como que escuchando a mí mismo Y es como, güey Es una tienda de Nintendo, relájate Pero no sé, se me hace padre Porque ya es como que ya puedes ver un montón de cosas de Nintendo Ahí mentidas Y si esta fue con Nintendo Pues me imagino que en el futuro habrán más, ya sabes Imagínate, al rato va a poder estar la tienda de merch ahí de Wefere O la tienda de Wefere Con todas las cosas que podamos vender Está interesante No sé por qué me emocionó tanto Pero creo que es un buen paso para Amazon Para poder integrar nuevas tiendas Luego, hay un papá que acaba de castigar a su hija De una manera que A ver, tú dime, ¿ok? Te voy a contar la historia Y ya tú me dices si estuvo bien o si estuvo mal Ah, por cierto Ya vamos Creo que faltan como ochenta y tantos mil suscriptores Para llegar a los cien mil O para llegar al millón antes de que acabe el año Así que Si te está gustando el video hasta ahorita Suscríbete Y si no, pues bueno, te invito a que veas otro Y si te llega a gustar Acabo de mover todo mi set Si te llega a gustar Pues ya te suscribes Bueno, el caso es que A ver, te explico Es que la noticia está un poco extraña por varios puntos ¿Ok? Así que ponme atención Resulta que un papá se enteró de que su hija Metió a unos niños a una pijamada ¿Ok? Lo cual Pues digo Ya podrás mal pensar lo que haya pasado Pero realmente no dice que haya pasado nada Simplemente como que no le gustó la idea De que metiera niños a una pijamada a una niña Lo cual es como Ok, pero pues No sé Mucha gente hace pijamadas mixtas Y no pasa nada Ya sabes Es como ¿Por qué desconfías tanto de tu hija? ¿Que no le enseñaste nada? ¿En qué caso no le educaste? Pero bueno Ese no es el punto El caso es que Una vez que pasó eso Le dieron a elegir dos cosas ¿Ok? Le dije Mira, te vamos a castigar Lo cual Pues bueno Lo que hiciste tiene unas consecuencias Así que pues te vamos a castigar Tiene dos opciones Le dieron dos opciones a la niña La primera era Un mes sin celular Y la segunda Era 15 días sin celular Pero el papá podía tener acceso A su cuenta de Instagram Lo cual No sé Se me hace un poco enfermo eso Es como No sé Es invadir privacidad O sea una red social Es una extensión de ti Es como Es una extensión de Cómo te relacionas con otras personas Y es una No sé Pues es falta de la privacidad Ya sabes Tampoco te estoy diciendo aquí Que llames al FBI Por violación de privacidad O alguna cosa así Pero es como Está bastante raro Castigar a tu hija de esa manera Es como muy controlador Pero bueno El caso es que Maddie O Madeline Decidió la opción De 15 días con el papá A lo cual Aquí es cuando se hizo viral la noticia A mí La neta tengo dos teorías La primera es que está cagado Lo que hizo Depende de cómo te lo tomes Y la segunda es que está un poco enfermo Te voy a explicar por qué Ella no se esperaba Que el papá Iba a publicar cosas En su cuenta de Instagram Y lo que está haciendo el papá Es publicar cosas ridículas de él O sea vestido de mujer De repente cantando O sea Haciendo un montón de cosas Como para ridiculizar A él mismo Tampoco es como Que está poniendo fotos De su hija Lo cual ya está bastante decente O sea se está poniendo fotos De él así como bailando Y diciendo tonterías A lo cual Pues no sé O sea es como Estás ridiculizando Y aparte que ya si es un poquito viral Estás como que ridiculizando Un poquito a tu hija Obviamente Aquí es cuando yo no sé No sé si la hija Se lo está tomando cagado Yo la neta personalmente O sea yo lo digo por ella A mí personalmente Si me pasara eso Me cagaría de risa Y me daría igual O sea si mis papás Me castigaran en el celular Y mi papá se pusiera a hacer eso Yo me daría risa Y hasta lo publicaría Y después me rariría Con mis amigos Ya sabes Pero entiendo que No todas las personas son iguales Y no sé cómo se vive Con su papá Entonces no sé Si la hija está traumada De que qué oso Lo que está haciendo su papá Y le están chingando En la escuela en la que vaya O simplemente Se lo está tomando bien ¿Tú cómo te lo tomarías? Si tu papá agarrara Tus redes sociales Tu Instagram Y empezara a publicar cosas suyas La neta ¿Tú qué harías? Porque no sé He oído cosas muy polarizadas Las primeras son como de No mames Están chistosísimas Estos videos Qué buena onda del papá Y otros así de pobre niña Le están esclavizando A la No sé Casi que La tiene en un calabozo Virtual Donde no se puede expresar La hija No sé ¿Tú qué opinas? Me interesa tu opinión Aparte se están haciendo más virales Como por Facebook Y así Pero bueno Luego Twitter Acaba de dar la opción De ocultar respuestas Twitter como que va 10 años atrás en todo ¿No? A ver Twitter tiene una cosa Muy característica Y esto es muy real No sé si te habías dado cuenta Pero dependiendo En la red social que estés La gente es un poquito diferente Por ejemplo En Instagram La gente es súper positiva O sea neta Yo subo una foto Y es como puro amor Ah te ves de huevos Me caes muy bien Hay que colaborar Chistes locales Etiqueta en otras personas Todo es puro amor Ya sabes Luego subes un mal tweet Y ya valiste madre O sea literal La gente va a decir Ah qué bueno crack Qué bueno que te pregunté Este Ya sabes Ese tipo de comentarios Pero abundan Así memes de Ah órale bien por ti Ah órale cuando te pregunte Está bien Sabes que mejor ya duérmete Sabes que mejor ya ponte A hacer un video Es como Oye Neta cada vez que tuiteo algo Es así Y no solamente conmigo Que vienen con otras personas Y creo que entre otros creadores Hemos coincidido con eso Facebook también es como De todo ¿No? Es como la gente súper agresiva Pero de repente te quieren Y etcétera Entonces bueno Como Twitter tiene esta fama De que precisamente es muy tóxico Porque la gente está como Que muy enojada ahí O no sé Pues resulta que ahorita Lo que hicieron es Poder ocultar respuestas Lo cual está bastante padre Porque no es No es bloquear a alguien No es dejar que salga De salir en tu contenido Simplemente si alguien Te pone algo malo Pues lo puedes ocultar Y ya La neta está bastante padre Y como ellos dicen Es este A partir de hoy Ahora puede ocultar Las respuestas a sus tweets Fuera de la vista Fuera de la mente Lo cual está bastante bien Neta no sabes Cómo te influye Leer cosas O escuchar cosas Que no te gustan Es como Ya sabes Te puede No sé Te puede hacer sentir mal Te puede Como que Intervenir en tus emociones En cómo te sientes en el día Aunque no creas Entonces Si puedes silenciar algo Pues lo haces Y ya Y no pasa nada Pero bueno Según yo este tipo de funciones Como que ya debería estar Implementada desde antes ¿No? Pero bueno Ahí va Twitter Ahí va poco a poco Luego Frozen 2 Acaban de pasar cosas interesantes Con Frozen 2 Y es que A ver Frozen 1 fue un mega éxito La canción que tenía La de Let It Go Let It Go Se hizo súper famosa Todo prácticamente Era un éxito rotundo Con Frozen Pero Pasó algo interesante Y es que En Frozen 2 Como ella no tiene novio Ya sabes La típica historia De las princesas En donde El hombre La va a rescatar Y ella Ah muchas gracias Y se casan Y feliz para siempre Como que Frozen Hasta ahorita no había sido Muy parecido a este tipo Como de historia Sino que Frozen Bueno la Elsa Era como que un poquito Más independiente Y de hecho hasta Empezaron a especular Que a ella le gustaban Las niñas Literal Que a Elsa le gustaban Las niñas Lo cual no tiene nada de malo Pero Hay muchísimas personas A las que les entró Tanta curiosidad Es que no tienes idea Tal vez no te enteraste De este meme Pero hubo tanta curiosidad Sobre si neta era real Que iba a tener novia o no Que literal Hay personas que fueron al cine Solamente a ver eso O sea No se pudieron esperar Literal 5 minutos A que alguien la viera Y lo tuiteara Y ya No Tenían que ir a verla O sea La mayoría de las personas Bueno no diría que la mayoría Pero muchísimas de las personas Que están viendo la película Es por eso Pero por otro lado La gente está diciendo Que es pésima Que la historia está pésima Que está corta Que no aporta nada Que está malísima Que las animaciones Que bueno Ya sabes Entonces No sé si la hayas visto Yo personalmente A ver te voy a confesar una cosa Yo personalmente Por regla general No veo películas de Disney No me gusta Solamente veo películas de Pixar Porque Pixar se me hace Una obra de arte Me encanta Y cada vez O sea No es porque Ah estoy en contra de Disney No Cada vez que voy a ver Una película de Disney Me enoja O sea como que Me pone de malas Así que lo siento Lamento decepcionarlos Pero yo no soy fan de Disney Entonces Y podrás decir Eh Disney y Pixar son lo mismo No No es lo mismo Ok Disney compró a Pixar Porque sabía que Pixar Era unos chingones Y Pixar pues nada más Como que presta el nombre Porque sabe que Disney Le puede dar difusión Pero realmente Pixar Es independiente Y Pixar hace magia Ok Y si no me crees Pues ve una película de Pixar Y si no te gusta Pues también es válido Y cada quien le gusta Lo que le guste Ok O sea Me da igual que te guste Y a ti te debería de dar igual Que me guste Que de hecho creo que le está dando igual Así que seguimos con la noticia El caso es que bueno La comunidad LGBTQHDUZK Está diciendo que este Que le hubiera gustado Que Elsa fuera la primera Como de ser de esa comunidad Y que no fuera Una persona más convencional Pero también pues No forzarla ¿no? O sea cuando salga Un personaje que tenga Ese tipo de personalidad O de gustos Está bien Y cuando no Pues no pasa nada Ya sabes Hay personas que se ofenden Pero pues bueno Ya sabes Hay gente que se ofende con todo Literal hay gente que seguramente Ya se ofendió Con que diga que estoy tomando agua O sea neta es impresionante En internet Lo sensible que es la gente Pero luego también por eso No hay que tomarse tan en serio Las cosas en internet Como que la gente Siento que actúa raro En internet Pero bueno Antes de empezar con los 10 segundos Les recuerdo que al rato Vamos a estar en directo Vamos a estar regalando de estas Recuerden que bueno Para los que estén viendo Para los que se distrajeron Al principio del video Y no lo habían visto Esta se prende Por ejemplo Dime algo Ok una flor Pues mira Haces así Y le haces literal la flor Ya viste Bueno parece un árbol Ya viste Somos muy ecológicos aquí Entonces pues nada Ahora si El primero se llama Twenty Dejar mi instagram Y el de mi equipo De esports Ok Tiene un equipo de esports Espero que ganen Muchas batallas de esports Pero bueno Dice El equipo es este Te lo dejo en la descripción Les dejo el mío Los quiero también Bueno les dejo El link de todas las cosas Que quiere que esta persona Veamos Se los dejo en la descripción Luego Arturo dice En mis primeros 10 segundos No escribí mi nombre del canal Que pedo Por favor Visíteme Mi canal Es Arturito Rey Hago videos Viajes y misterios Es una pena Que no hayas puesto el link En la primera Pero bueno La segunda si Y acuérdense que la segunda Siempre sale mejor Para todas las personas Que hayan tenido Esos 10 segundos una vez Les digo que la segunda Siempre es la buena Siempre es la mejor Y la tercera Puff Mejor Así que todos Les recomiendo que repitan Y repitan Porque siempre Siempre va saliendo mejor No Fuera de broma Hay unas personas Que neta han tenido Como 10 veces 10 segundos Y neta les va bastante bien Así que Bueno yo nada Lo dejo ahí Yo lo pongo Y ya ustedes Hagan lo que quieran Con esta información Y ya por último Es Choba7 Que dice Hola soy Choba Y me gustaría compartir Mi contenido Con toda la comunidad De Waffles Me esfuerzo En mejorar mi contenido Me gustaría llegar A 5 mil suscriptores Gracias Les dejo el link En la descripción También de esta persona Y recuerden Que cuando vayan a tener Sus 10 segundos Tengan ya videos subidos O algo de contenido Para que la gente Como que pueda Enamorarse de su contenido Así que ustedes Seguramente se van a enamorar De Choba7 Que hace muy buen contenido También de Arturo Y también de Tony Así que bueno Ya por último Una vez más Una pérdida más Después de Después de Ninja Después de La que no escucha bien Que es de Fortnite Que no me acuerdo Como se llama Que se fue a Mixted Luego después de Ari Gameplay Que se fue a Facebook Gaming Pues bueno Ahora otra persona Que es el más grande Del mundo De Teamfight Tactics Teamfight Tactics Es uno de los juegos Que más me divierte En la vida Neta es muy bueno Solamente que no me gusta Que siempre gana lo mismo Ya sabes Si está peleadores fuertes Pues siempre gana peleadores Si está del vacío Siempre está del vacío Pues bueno Esta persona tenía 1.3 millones de seguidores En Twitch Lo cual neta es una locura O sea Neta no tiene ni idea De lo que es eso Pues bueno Esta persona acaba de subir Un video Que se llama Disguised Toast Que significa El pan tostado Disfrazado Y está diciendo Que se va a ir Para Facebook Gaming Facebook Gaming Que es el mismo lugar Donde al rato Vamos a estar haciendo directo Y ojalá Me puedan ir a ver Pero Pues nada Simplemente dice eso Subí un video Diciendo como Ah este Lo que más me gusta Bueno Literal lo que dijo Textualmente es Uno de mis aspectos favoritos Sobre el streaming Es poder interactuar Con espectadores De todo el mundo Durante toda mi carrera He intentado priorizar El aprender sobre culturas Y experiencias diferentes Mi movimiento a Facebook Me daría una plataforma Más grande ¿Por qué no solamente Dicen que le están pagando más Y que le están tratando mejor En otra plataforma Y ya no entiendo Por qué no hacen eso Es como Ari Ari dijo A ver En Twitch no me tratan bien Y me están ofreciendo Mejores deals en Facebook Fin La gente entiende más eso O sea ¿Tú crees que neta Se está yendo porque Quiere que uno de sus aspectos Favoritos del streaming Que es Tener espectadores De todo el mundo En su carrera Pues no Obviamente no Es porque seguramente Le ofrecieron millones de dólares Así que Muy bien por él La neta no lo digo Como algo malo Muy bien por Disguised Toast La neta Si Facebook está dando Mejores deals Si Mixer está dando Mejores deals O si cualquier otro Se está dando Mejores deals Pues la neta Está bastante padre De hecho Shroud se va a ir a Mixer Apenas salió No sé si les dije La noticia Pero apenas lo vi La neta Pues no sé Qué bueno que haya competencia La neta Estaría bien que hubiera competencia En todos lados Hasta en YouTube Si hay competencia en YouTube Los creadores Se pensarían dos veces En dónde hacer videos Y ustedes Como espectadores Se ven beneficiados Porque hace que nosotros Le tengamos que echar más ganas A las cosas Como nada más es YouTube No le tenemos que echar tantas ganas Pero si saliera YouTube.2 O YouTube 2.0 Le tienes que echar más ganas Para competir con esa gente Es buena la competencia Así que Nos vemos en el próximo video Recuerden que ya pueden ordenar Esta bonita Sudadera O playera O como le quieras decir Que brille en la oscuridad O sea vean Si así se veía Cuando estaba prendidas las luces Ahora imagínate Cómo se ve Cuando está totalmente oscuro Y más si estás en una fiesta O estás en casa Con un amigo O alguna cosa así Neta se ve muy cool Y nos vemos en el próximo video Espero que les haya gustado este Adiós Lávate la careta Con jabón Y nos vemos en Wefra News Plus Donde salen las noticias Que no puedo decir aquí Bye